Real Le dedicarías a tu ex Ahí A mi ex, a ver De Alejandra Guzmán De Alejandra Guzmán, ¿cuál sería? Cacerita Hacer el amor con otro, mejor esta De Alejandra Guzmán A ver, vamos Ya Ay, chicas, ayúdeme Hacer el amor con otro No, no, no Basta, basta Basta, si no me cobran esto, ¿eh? Este redondito vamos a hacer de cuenta Que es su novio Mire fijamente Y yo sé que tiene una canción preparada para él Yo sé que usted le dedicaría una canción ¿Qué canción sería? Rata Inmunda, Animal Rastero Te estoy hablando a ti Bien, mira, le dijo de todo ¿Usted qué canción le dedicaría a su ex? Yo te digo No recuerdo el artista Pero la letra es de Lárgate A ver, a ver Lárgate Hace tu vida lo que quieras Fue un error Enamorarme de cualquier Ah, buena onda Bien Vamos todavía ¿Qué canción le dedicarías a tu ex, brother? A ver, a ver De lazo ¿Cómo te odio? A ver ¿Cómo te odio? No me vuelvas a hablar ¿Cómo te odio? No te quiero escuchar Hay algo que en la vida Uno puede superar Pero te odio Y eso no va a cambiar No vamos a sacar una fotito Porque estuvimos con los chicos Del Don Bosco Desde Potosí Que están de visita en Santa Cruz Así que Foto para el recuerdo Todo el mundo Diga whisky A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Whisky! Real